Esto es Compart Game ¿Qué pasa compars? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Bienvenidos compars a un nuevo gameplay de Minecraft Playstation 3 Hoy estamos aquí compars en el modo de juego tan esperado por muchos de vosotros Que es Egg Wars Así que nada compars, os digo que si queréis que sigáis subiendo más Egg Wars con vosotros Pues os voy a pedir un retito de 300 likes, ¿vale? Si llegáis aquí dentro sería la leche, pero bueno Si llegáis a 300 también me conformaré, ¿vale? Así que ya sabéis, arrebentad este vídeo a likes, compartidlo con vuestros amigos Y obviamente pues si saben que es nuevo y está viendo este vídeo Pues le agradecería que se suscribiera porque de esta manera apoyaría un montón, ¿vale? El caso, hoy vamos a hacer un 1 vs 1 porque, bueno, parece ser que no pueden O sea, la gente que estaba invitando pues parece ser que tenían problemas Entonces no se van a poder unir Así que pues nada, vamos a empezar pues preparando las cositas No, 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 sí o no Mejor, mira, vamos a hacer una cosa Mejor pongo establecer el punto de generación mío Ahí está, vamos a ver, ahí está Establecer el punto de generación, perfecto Y ahora sí, cuando estén los mecanismos preparados Pues entonces me pongo en modo de supervivencia, creo que es, ¿no? Es en modo de supervivencia, ¿verdad? O es en modo aventura, ahora no me acuerdo A ver, ah, pues es en modo aventura, madre mía, pues me voy a poner en supervivencia Vale, ponemos los raíles estos, las vagonetas Ahí está, perfecto Madre mía, compadre, cuánto tiempo hace que no juego Eguas, como digo Así que nada, lo dicho, ya sabéis A petar este vídeo al like si creéis que siga subiendo más este modo de juego O algún otro modo de juego que me dejéis en los comentarios, ¿vale? Perfecto, bueno, vamos a ver cómo se nos da esta partidita Porque como digo, se puede venir Ya sabéis que el mando es nuevo, es el mando que he comprado el nuevo Entonces los justics están todavía un poquito duros, vamos a decir Vamos a ver, vamos a dar los permisos a Carlos Puede construir, de momento no Vamos a darle a atacar a jugadores, animales Abrir contenedores, puertas a interruptores Y ya está, ¿vale? Vamos a esperarnos un poquito O quizás podríamos empezar ya, ¿no? Vamos a darle ya Ahí está, venga, ya puedes romper, compañero Venga, vamos a tope, venga Vamos a ver, ¿esto cuánto tarda en caer, por favor? Eh... Eh... Hola ¿Qué ha pasado? ¿No se habrá petado esto? No creo, ¿no? Bueno, se ha dado mal, se ha dado mal también O sea, debería de caer ya ¿Por qué no cae? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no está cayendo nada? Pero no me digas que... Ostras, lo mismo puede ser... Puede ser... ¿Me estás diciendo que con una actualización... Ahora ya no caen... O sea, las vagonetas van diferentes? ¿En serio me estás diciendo a mí esto? O sea, vamos a ver, vamos a ver Esto yo no lo entiendo Vamos a ponernos creativos un momentito Y vamos a ver qué pasa Es que es rarísimo O sea, ¿por qué no va? ¡Qué raro! Si siempre va Mira, se están yendo Se están yendo Pero si las vagonetas van Creo A ver Las vagonetas sí Van, las vagonetas van Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no va esto? ¿Qué pasa? Ah, pues sí que... ¡Hala! Ah, pues cae Ah, pero como... Ah, que tarda más en caer Tócate las narices Ahora tarda más en caer las cosas Hola, chaval Esto no lo sabía Ya ves, compas Que antes las telarañas iban bastante más rápido Pero ahora parece ser que va más lento Vamos a ver Comida y bloques Venga, vamos a comprar un poquito de bloques Ahí está, perfecto A ver, os digo, compas Que el señor Carlos ahora mismo está jugando con teclado y ratón Y diréis, compas Eso se puede en Play 3 Sí, parece ser que sí Parece ser que con un adaptador Pues puedes hacer esto Entonces Si me gana Que todo el mundo sepa que es por eso Vamos a ver Más bloques Ahí está Vamos a comprar No sé si con 22 bloques tengo bien Pero bueno Los que me sobre Voy a hacer lo siguiente Los voy a utilizar para cubrir el huevecito Vale, ahí está Vamos a cubrir Por lo menos Uno por aquí Otro por aquí Otro por aquí Uy, casi le di al huevo Ahí está, perfecto Y ahora Nos vamos dirección Al centro Vamos a ver que tal va la cosa Mariposa Bien Espero que vean los bloques suficientes Creo que Si no recuerdo mal Con 20 podía de cara Así que Al tener más de De 20 Yo creo que De sobra, ¿no? O sea, yo creo que tengo de sobra Vale Igualmente Vamos a tener cuidado Ya sabéis que el primero que llega al centro Normalmente suele tener bastante más ventaja Ay, pues no No da, eh Creo que es con 30 Entonces Tócate los narices Vale Fíjate como se nota que está con teclado Míralo, 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 míralo Pero es que se nota que está con teclado y ratón Se nota que está con teclado y ratón, tío Eso no vale Ya sabéis, compadre Que si me gana Carlos Eh, no vale Vale, o sea Jeje Jeje Es porque tiene mucha ventaja Vamos a ver Compramos un montón de bloques Perfecto Y nos damos dirección al centro Yo creo que con estos bloques Así que tengo más que suficiente Para poder Eh, hacer esto Venga Vamos a hacer esto por aquí Perfecto Ahí está Vamos a ir subiendo poquito a poco Ahí estamos Perfecto Subimos un poquito más Perfecto Y hasta allí Yo creo que Llego Vale, perfecto Ojito que estamos En el centro In the middle Así que vamos a tener un poquito de ventaja Más o menos Contra Carlos Esto habría que verlo también La verdad Vale, por aquí tenemos Uy, que le ha cazopeado esto Aquí tenemos un poquito de oro Ojo que está por aquí Ah, que este es el mío Ah, perdona Que me he equivocado Me he equivocado Me he equivocado El suyo se está ahí Vale Yo digo Ostras, pues si que has hecho el puente tan rápido tú Bien Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa mariposa Podríamos tirarnos E intentar ir directamente a por su huevo No sería una mala idea La verdad Así que vamos a tirarnos Como digo Ahí está Vamos a darle a regenerar Perfecto Ay, pensaba que no se habían cargado las cositas Pero sí se han cargado Perfecto Muy bien Vamos a coger todo este hierro Por aquí también Uy, porque Es que el vano este Como es nuevo Los joystick, como digo Están muy duros Entonces todavía no está acostumbrado Que cuando giro un poquito la cámara Más de lo normal Pues se me quita ¿Veis? Ya no puedo seguir corriendo O sea, tengo que estar dándole constantemente Vamos a ver ¿Qué podemos comprar? Vamos a comprar bloques No, 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 no Vamos a comprar Armadura tampoco Esto es lo que yo quiero Vale, perfecto Compramos Pico Compramos ¿Qué podemos comprar? Esto cuesta hierro Vale, compramos esto Y compramos bloques Vale, mira Justo ha caído más hierro Perfecto Vamos a ver Cuidito que no venga Carlos Muy bien Esto es un bug ¿Vale? Tiene la manzana Estachetada Espero que Carlos No la haya comprado Porque Si no, como digo Va a ser un pequeño problema Porque es que Esto es un buen error ¿Vale? Ya sabéis que Este mapa Cuando yo lo creé Pues iba bien Pero en una actualización Pues al parecer Pues fastidia bastante Todas las cosas Entonces ya no va igual Por cierto Vamos a comprar un poquito de comida Ya que estamos Aquí no tengo Bueno, si tengo aquí el hierro este Perfecto Con esto sí que puede comprar Ahí están Zanahorias Perfecto Vale Cuatro zanahorias Muy bien Ojito que tenemos aquí El señor Carlos Vamos a por él Como se nota que está jugando desde PC Madre del amor hermoso Madre del amor hermoso Venga Ahí está Perfecto Vale Ahora vamos por aquí Muy bien Ahí está Perfecto Y lo que vamos a hacer Es intentar ir por su puente Ahí está Hacemos esto así Perfecto Ahora vamos por aquí Cogemos el pico con la mano Y nos vamos directos a por él No 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 Vámonos Compra Corre Hijo mío De tu vida Corre Toma No te estoy creyendo Le hemos roto el huevo Le hemos roto el huevo Niño Madre mía Carlos Vas a perder Chocolate Vas a perder Y que está jugando con Madre mía Madre mía Mira que le he dicho yo por Discord Como te gane Me vas a quedar en ridículo Carlos Y fíjate tú por dónde Es lo que está pasando Madre mía Madre mía Menos mal que ha fallado La tercera flecha Menos mal que la ha fallado Porque si no Es que te vuelves loco Vamos a ver Vamos a subir por aquí Vamos a ir por esta zona Ahí está Perfecto Vamos a ir por arriba Ahí está Arriba, arriba Las manos Sí señor Esto es un atraco Hacia Carlos Vale Ahora que tenemos a Carlos Como quien dice Medio desnudo Vamos a jugar un poquito con él Si os parece Vamos a juguetear Es lo suyo Mira está ahí preparándose Para tirarme O intentarlo Más o menos Vamos a ver compañero Vamos a ver Ven aquí 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 Carlos Ven aquí Alma de cántaro Vente para acá amigo mío Vente para acá Ay que bien No vas a jugar tuyo un poquito Venga va A ver ¿Quién es el que primero? Uy me está poniendo bloques Me está poniendo Uy Toma espada Toma espada No 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 Yo no tengo nada Es verdad Ay no Espérate 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 que se nos va de las manos Ojo le puedo hacer la jugada Le puedo hacer la jugada Le puedo joder la jugada Le hago la jugada Y no ha funcionado Vale por dios Vale No ha pasado nada Regenerar Volvemos otra vez a intentarlo Vale Yo digo Ostras me sale la jugada maestra Aquí triunfamos Oye de verdad El mando este El rollo es Vamos a comprar un poquito más de comida Perfecto Ya que estamos Vamos a comprar armadura Ahí está Vamos a comprarnos lo marcheto Ahí está No puedo comprarme Pues esto por aquí Esto por allá Y las botitas Ahí está Perfecto Pantalón Botas Y pechera Madre mía Como vamos a reventar A Carlitos Carlitos prepárate Camino mío Que vas a pillar como un campeón Y ahora porque no me ha saltado esto ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede? ¿Me puede poner en los comentarios Que leches acaba de pasar? Por favor Gracias Vamos a ver Volvemos a la caballería Venga Vamos para el frente Madre mía El mando como Es que de verdad Tengo que jugar por lo menos 20 horas o 24 horas Con este mando Para que por lo menos Los joysticks Les bajen la dureza Porque es que De verdad que os lo digo Es súper complicado Jugar ahora mismo Vamos a ver Yo creo que con esto ya está bien ¿No? Ahí está Vale Y ahora vamos a ir por aquí ¡Uy va! Bueno me he quitado un corazón Al menos No pasa nada Vamos a por el Carlitos Vamos a por Carlitos Ahí está Carlitos Ya me ha visto Ha dicho Madre mía Aquí está el Compar Está súper preparado A ver compañero Que te caes Pero Y esta espada Le puedo tirar No le Uy salí de la partida No regenerar Corre Compar Corre 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 Compar Ojito 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 Ojete Vale Si le consigo tirar Hemos ganado la partida Y si no Pues no Vale Le conseguimos tirar Le conseguimos tirar Madre mía Willy Que le hemos ganado No te estoy creyendo Madre mía Carlitos Mucho teclado Mucha tontería Pero Compar Games Mejor que tú Carlitos Madre mía Pues nada Compar Dejaos hasta aquí Este vídeo Ha estado muy bien Esta partida Las cosas como son Ha estado muy interesante Pensaba que me iba a ganar Carlitos La verdad Por eso de que jugaba Con teclado Pero fíjate Por donde el poder Del mando Demuestra una vez más Que es más poderoso Que el teclado Y el radón Pues nada Compar Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Ya sabéis Que si queréis más Equals Por el canal Pues ya sabéis Podéis dejar vuestro like Que siempre se agradece Un montón Y que nos vemos En el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto Compar Adiós Nos vemos Chau